Hay personas que no distinguen la realidad de las fantasías que crea su mente. Pero esas mismas personas son más receptivas a aquellos entes sobrenaturales que están entre nosotros. ¿Casarme con una loca que ni siquiera hijos me puede dar? ¿Sabes qué, Franco? Tienes razón. Yo creo que hay que separarnos. Total, ni hijos te puedo dar, ¿no? Cállate. No empieces de nuevo con esos cuentos. ¿Por qué no mejor te relajas y lo intentamos de nuevo? ¿Sabes que eres el amor de mi vida? ¡Burracho! ¡Franco! Pues sí. Bebo porque solo así puedo soportarte y tus cosas. Mejor sírveme de cenar que tengo hambre. Dale. O por lo menos eso es. Te vamos a cuidar. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltame! ¿Casarme con una loca? Que ni siquiera hijos me puede dar Ya estoy en el défil ¿Qué? ¿Cuándo llegaste? Hace como una hora, ya no puedes seguirme en la casa ¿Franco sabe dónde está? Por supuesto que no, y así espero que se quede ¿Te va a buscar? Pues sí, pero ella no sabe que vives aquí Franco tiene contactos, va a suponer que estás conmigo Bueno, pero mientras puedo esperar este tiempo para que... Para ver qué hacer, no sé, para pensar Es un miserable, pero... Es el papá de tu hijo Sí, bueno, pero... Mientras el bebé no nazca, no puede... ¿Valeria? ¿Estás ahí? Tenés razón No me sigues aquí No puede ser ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡No quiero estar contigo! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! Tranquila, amiga, tranquila ¡Que no! ¡No quiero estar conmigo! Solo se etiquetó tu cartera, no te voy a hacer nada No Se me dio cara de la mochila Gracias Nora Franco ¡Qué susto! ¿Dónde estás? Paso por ti No, no te preocupes Yo llevo a la casa, quiero caminar No, 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 no... Nosotros somos Dioses Y tú eres nuestra salvadora ¿Mami? Ay, me asustaste ¿Quieres jugar? ¿Y tus papás? Somos tus hijos ¿No vienes con nadie? Hola ¡Hola! Esta hermanita ¿Te gusta jugar a la mitad de la calle? No, pero dile que no puedes jugar a la mitad de la calle Cuídanos Mi vida no puede estar ahí Mi amor, no puedes jugar a la mitad de la calle, es peligroso No, mi amor, no puedes estar a la mitad de la calle Mi vida, sé cuidado, es peligroso ¿No? ¿No somos tus hijos? ¿Casarme con una loca que ni siquiera hijos me puede dar? Cuídanos No te vayas a nosotros Vamos a jugar en el cielo Te vamos a cuidar Siempre 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 estamos contigo Siempre estamos contigo Y te vamos a seguir a todos lados Nosotros somos Dioses Saben los destinos Cuidado El día está cerca El diablo está entre nosotros El mal siempre ha existido Somos esclavos del mal Ok, lo que necesitas, por favor, me avisa Si no, cualquier cosa, me llamas Claro que sí Muchas gracias No, no, no te preocupes ¿Va? Ok Cuídate mucho Cuídate, amiga Sí, gracias Bye, gracias Héctor Gracias por todo, nos vemos Listo Dice que te puedes quedar en la casa hasta que se venda si quieres Ay, buenísimo ¿Segura que estás bien? Sí, sí, sí Ya, ya no me duele Lo importante es que el bebé esté bien, ¿no? Sí Te juro que la niña estaba ahí No entiendo casi a la mitad de la calle Valeria Tal vez te lo imaginaste como con Franco ¿Te estás tomando tus medicinas? Valeria Las dejé un rato No me gusta No me gusta, estoy como zombi todo el día No me gusta como me siento No me gusta tomármelas No puedes dejar de tomarlas Lo tuyo no es un simple dolor de cabeza, es algo más serio Gracias, gracias por tú también tirarme de loca Yo no dije eso Pero las alucinaciones son peligrosas para ti y para los demás Sí, tienes razón Las voy a volver a tomar Mamá, no tengas miedo Está bien Oye, ya con todo esto no te había podido abrazar, en serio No te preocupes, no es nada Estoy segura que tú harías lo mejor Escúntate, attached Voy Voy Alma ¡Ah! Nosotros también vamos a morir. Estamos aquí para cuidarte. Ya hablé con Héctor. ¿Qué tienes? Nada. Volví a ver cosas, pero todavía. Te decía que ya hablé con Héctor. Le comenté lo de la maceta y me dijo que iba a enviar a gente de mantenimiento para que revisen todo. Ok. Me gusta jugar en medio de la calle. No me voy a ir a dormir a mi casa. Me voy a quedar aquí contigo en el cuarto de aquí enfrente. Gracias. Eres muy buena amiga, en serio. La verdad, sí. Deberías valorarme. ¿Ya te las tomaste? Sí. Que las voy a contar todos los días. Sí, mamá. Bueno. Voy a mi casa por ropa y regreso. No. 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 ¿La viste? ¿A quién? A la niña, a la niña que acaba de pasar. Es a la que casi atropellan. No sé cómo, pero me siguió. Aquí solo estamos tú y yo. Tuviste que haberla visto. Estoy segura que está escondida por aquí. Y los gritos que escuchamos eran de su hermano. ¿Cómo te seguirían hasta acá dos niños? Pues no sé, pero hasta se le cayó el aro a la niña y lo recogí. Creo que esos niños solo existen en tu cabeza. No, ya sé que ya te había contado el niño sin rostro, el niño súper tétrico. Y yo sé que la psiquiatra me dijo que era porque tenía alucinaciones, porque tenía miedo para no ser mamá, pero te juro que esta vez es diferente. ¿Diferente cómo? No sé, simplemente sé que son reales. Tranquila. Ven, vamos a que te relajes. Verás que aquí lejos de Franco te sentirás mejor. Gracias. ¿Segura que no quieres que me quede contigo? Ay, no, gracias. ¿Qué se me hace que a la que le han ido a dormir sola es a ti, eh? Un poco, la verdad. La verdad no conozco muy bien esta casa y con lo que cuentas de esos niños. Igual yo te invitaría a dormir, pero para como roncas, a lo mejor me duermo solita. Ah, mira. Yo ya saqué una copia. Ok. Solo dice Héctor que hay que mantener todo cerrado por seguridad. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bien, descansa. Y procura hacer algo para mantenerte distraída. Sí, lo intentaré. Sí, lo intentaré. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saco a casa y se me constipo, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañana también está el doctor, que le dejará de contener todo. Fanny, hermana, vamos a jugar al cielo. ¿Quieres jugar con mi muñeca? ¿Valeria? ¿Valeria, estás bien? Sí, sí, sí. Oí un grito. Sí, todo perfecto. Mamá, abrázame. Mamá, abrázame. No. No, ya, por favor. ¡Mamá! ¡Téjame ya! ¡Téjame ya! ¡Téjame ya! ¡Téjame, téjame! ¡Téjame, téjame! ¡Ahhh! Era el niño sin rostro. Y es que me atacó, me estaba haciendo muchísimo daño y había una muñeca sangrando en la regadera. Ven, levántate. Mira, aquí no hay nadie. Estamos tú y yo solas. Te juro que fue muy real. Ven, vamos a que descanses un rato. ¿Y si es una premonición? Fue una alucinación. Lo único que necesitas es descansar bien. Te juro, gracias. Gracias por todo lo que haces, por mí, por mi bebé. Te juro que te voy a... ¡Ahhh! Tranquila, amigas. Debe ser una sobrecarga eléctrica. Héctor me dijo que están arreglando los transformadores, así que esto debe ser normal. ¿Las voces también son normales? Deben ser los vecinos. Voy a revisar el transformador, ¿sí? Vivimos dentro de ti. ¿Mamá? ¡Alma! 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 No, 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 no! No pate, ven, no! ¡Alma, no, no, no! No! ¿Ace qué? ¡Alma! ¡Ace qué? ¡Opera! Ven, vamos a que te tranquilices No, ahí están los niños Ven, vamos Verás que no hay nadie Palma Palma Palma, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Escucha Escucha Mi celular Seguramente se me cayó cuando estuve aquí contigo Tengo cuatro llamadas perdidas de Héctor Hola, guapo Creo que hubo una sobrecarga eléctrica, pero todo bien Oye ¿Y si aprovechamos que tuve pretexto para no llegar a mi casa y te regresas para acá? Ay, ándale No pasa nada Ándale Ándale, guapo Además podemos ¿Cómo que ya estás aquí? No me hagas daño, por favor Ya no está escrito Eres una sierva del Señor Ustedes no quieren lastimarme, ¿verdad? Ustedes quieren ayudarme ¿Hay alguien más en la casa? Te vamos a cuidar Siempre ¿Bueno? Héctor ¿Me oyen? ¿Valeria? ¿Alma? ¡Alma! 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 ¡Alma, ábreme, por favor! ¡Alma! 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 Ya encontré a usted la escondite. Estamos real, estamos real, estamos real, estamos real, estamos real, estamos real, estamos... ¡Ah! ¡Héctor! Ay, las llaves, antes las de que en el cuarto. 1, 2, 3, escóndete, morirá. 1, 2, 3, escóndete, morirá. ¿Qué quieren de mí? Escóndete, morirá. ¡Entonces, alma! ¿Por qué mataron a Héctor? Mira, el día está cerca. ¡Alma! ¡Alma! ¡Alma, ¿estás bien? ¡Alma! ¡Alma! ¡Alma, Rui, ¿estás bien? ¡Alma! ¡Alma, Rui, ¿estás bien? ¡Alma! ¡Alma, ¿qué te pasó? ¡Alma! ¡Aguanta! ¡Alma, Rui, ¿estás bien! ¡Aguanta! ¡Alma, Rui, estás bien! ¡Alma, Rui! ¡Alma, Rui, estás bien! No, 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 no. Alma, 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 ¿qué te pasó? Alma, Alma, ¿quién te hizo esto? Las preguntas las voy a hacer yo, ¿entendiste? No, no, no. Franco. Franco, ¿por qué no nos haces esto? Tú provocaste esto. Querías robarte mi hijo. No, 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 no. Te lo juro, amígame lo que quieras, pero Alma, déjala en paz. ¿Cómo crees que le voy a hacer daño a la madre de mi futuro hijo? ¿Qué clase de monstruo crees que soy? Sí, sí, tienes razón, tienes toda la razón. De hecho, yo me había arrepentido y yo ya me iba a regresar a la casa y hasta le dije, Alma... ¿Por qué en verdad me crees muy idiota? Suelta a Alma y me regreso contigo a la casa y como si no hubiera pasado... Eso ya es muy tarde. ¿Quién está ahí? Contesta, ¿quién está ahí? Son, son, son los niños. Ya sabes qué hacer, mamá. ¿Quién está ahí? A ver si se siguen riendo cuando los encuentre. ¿Quién está ahí? ¡No! Si no te escondres, me digas. ¡Páyanse! ¡Lárguense de aquí! ¡Ay! ¡No! ¿Quiénes son ellos? Te dije, las almas de los niños. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Pues no sé, yo solamente salvé a la niña y que la atropellaran. No sabía que eran ecos del pasado. Igual ni siquiera me quieren hacer daño, solamente me querían advertir sobre ti. Pensé que ellos habían matado a Héctor. ¡Pero no es cierto! ¡Fuiste tú! ¿Por qué? Quiso detenerme, pero que te quede claro. Prefiero matarte y a mi hijo antes de que vivan una vida sin mí. ¡Maldito! Tú y yo vamos a escapar a donde nadie nos encuentre. ¡No! ¡Pero ella qué culpa tiene! ¡No quiero testigos! ¡De cualquier modo, todo el mundo va a saber que mataste a Héctor! ¡Vas a ir a hablar con esos niños o lo que sea para que nos dejen salir! ¡Por favor, Franco! ¡Yo no los controlo! ¡Camina! ¿De qué te vas? Te lo dije y te lo advertí. ¿De qué vas? No, ya, por favor, por favor, me están estimando. ¡Venga, por favor! Te dijiste que te ibas a ir, ¿no? ¡No! Jamás te vas a ir. ¡Jamás! ¡Camina! ¡Ya, lárguense! ¡Por favor, ya, deja, por favor! ¡Te lo sorprendí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lárguense! ¡Por favor! Queriste que te ibas a escapar, ¿no? ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Alexander, vamos a jugar conmigo! ¡Ya, me está la encanada! ¡Lárguense! 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 ¡Ya, lárguense! ¡Lárguense! 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 ¡No voy a dejar que mi hijo viva con un asesino! Si no abres, la que va a pagar es tu amiga. ¡Abre! ¡Valeria! ¿Entendiste? Te vamos a acudar. ¡Abre! ¡Valeria! Sí te escuché, pero no te voy a abrir. ¡Maldita loca! Bien, te lo advertí. ¡Soy capaz de matarte junto a mi hijo antes de que me abandonen! ¡Abre! ¡No! ¡No déjame! ¡No! 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 Siempre salimos contigo. ¿Estás bien? ¿Dónde está Héctor? En el cuartito del patio. Discúlpame, todo fue mi culpa y yo lo provoqué. Nosotros somos dioses, sabemos tu destino, nada va a pasar. Ya todo está escrito, eres una sierra del Señor, somos tus sombras, somos tus hijos. Cuidado. Niños, apúrense, tu papá nos va a alcanzar. ¡Se vuelve conmigo! Mami, siempre estaremos contigo. Te vamos a seguir a tu hogar. ¿No vienes con nadie? Hola. ¿Y tu hermanita? Todo increíble. Lo malo es que crecen rapidísimo. Muero por verla. Pues ya te estás tardando, ¿eh? Sí. La ropa que le compré ya no le ha de quedar. La semana que viene sin falta. Conste. Prometido. Bueno, te mando un beso. Órale, tú también. Bye. Por ti me cambiaste por ella. Ya sabes qué hacer, mamá. Gracias. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de... Vamos a darme la vuelta al cielo. Vamos. Vamos. Valeria. 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 Valeria, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No, nada. ¿Otra vez con tus alucinaciones? No, 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 no. Se me bajó la presión y me caí. Voy a tener que regresarte al psiquiátrico para que te regresen las medicinas. Qué mucha suerte casarme con una loca que ni siquiera hijos me puede dar. ¿Sabes qué, Franco? Tienes razón. Yo creo que hay que separarnos. Total, ni hijos te puedo dar, ¿no? Cállate. No empieces de nuevo con esos cuentos. ¿Por qué no mejor te relajas y lo intentamos de nuevo, eh? No. Sabes que eres el amor de mi vida. ¡Burracho! ¡Franco! Pues sí, bebo porque solo así puedo soportarte y tus cosas. Mejor sírveme de cenar que tengo hambre. Vale. Eres una sierva del Señor. No, no, no necesitas, mamá. Mátalo. Por favor, no me vas a dañar. Vamos a estar mejor solos, mamá. Yo no soy tu mamá, yo no te puedo ayudar. No te preocupes, no vas a sentir nada. Córtale el cuello. No vas a sentir nada. Córtale el cuello. Dios nos está esperando. Algunos creen que su enfermedad mental se agravó con el tiempo. Pero otros piensan que las almas de aquellos niños jamás dejaron de visitarla. No te preocupes, no vas a sentir nada. Córtale el cuello. Córtale el cuello. Córtale el cuello. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta